Vámonos Dionisio, mientras tanto a West Palm Beach, donde terminó su bullpen, el señor Framberg, la grasa, Valdés. Framberg, ¿por qué te dicen la grasa? Aclárame ese asunto. Se me dice la grasa por la manera que yo metí, ya me ponía los flúes, la ropa, la cana, siempre en chelcha, en avenche, en la cadena, que siempre con la grasa, siempre ando en chiquete. Tú sabes que te llamamos porque cuando Marley habló contigo y tú le dijiste a Marley que el Cora, tú lo incorporas porque te ayudó Popoyo, Dionisio Sol de Vila dijo que ese señor tiene que tener un nombre de gente que no se puede llamar Popoyo, y por eso le llamamos a ti, yo le dije que era José Váez, pero explícale a Dionisio y al país quién es Popoyo. José Váez y ese Popó, se llaman José Váez, mientras dejó el fisco, que ese se resuelve todo lo que tengo en mi cuerpo, que con él yo no se suele nada. Gracias a Dios vengo y he sacado todo el provecho y entré jugando aquí. Y ese es José Váez, él se quilla de Popoyo, pero me voy a decirle Popoyo. Framberg, ¿de dónde te sale para que la gente te escuche? Tú le comentaste algo a Marley y escuchamos que se lo dijiste a Marley, pero ¿por qué te decidiste a buscar un core? Bueno, yo me decidí a buscar un core, porque yo veía como Cialo y García, el tuit se jamaquea, ese tipo tiene un core asesino, yo dije, mucho, pero García, yo puedo tirar un core, no sé si tú lo intentas, y con todo lo que me pongo, me propongo lo logro, y bueno, pues este año que viene, voy a trabajar con un core, y lo voy a tener consistente. Llegué a Dominicana, no me tomé un descanso, y después trabajé con José Váez, y me resultó muy bueno, luego bajé aquí a West Palm Beach, trabajé en Corel también, y yo dije, ya está listo, lo voy a tirar en el equipo, y le voy a decir el equipo que tengo un corel para añadirme mi repertorio de pincel. ¿Cómo te sentiste hoy con el Trackman en el bullpen? ¿Te dijeron ya cómo se vio el picheo? Bueno, el pichincojo me dijo que demasiado bueno, lo trabajé mucho para mostrarle que yo quiero un corel y que yo pueda hacer un corel en mi repertorio de picheo para la temporada. Y al principio como que me puse un chiquitadito, pero dije, bueno, le voy a ir allá. Y lo jugué, y óyeme, cinco corel que tiene, un solo fue lo único que no tuvo la zona. Franber, ¿cómo tú ves a los astros para esta temporada? Bueno, nosotros estamos bien. Desde mi punto de vista, los muchachos están con ansia, más o menos que estaban un poco felizados por lo que pasó con la temporada, van a pasar por la temporada, con más ansia, con más de trabajar, y tenemos un enfoque, yo veo que tenemos un enfoque en un picheo, la misma opción que teníamos el otro año, y con lo que tenemos, yo creo que otra vez podemos llegar al área. Franber, ayer hubo un rumor ahí, ustedes estaban como ex aire porque Houston estaba preparando una oferta a Carlos Correa para tratar de meterse en la batalla por quedarse con el torpedero boricua. ¿Qué se ha movido entre ustedes? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen ahora mismo de si eso podría prosperar? Bueno, yo pienso que si eso prospera, en punto de vista, no tengo que decir otra cosa. Es algo bueno, es algo que nos podría entender a nosotros aún más, ¿me entiendes? O sea, uno le desea el éxito a eso, le desea el bien, pero esas son las elecciones que se toman de ahí para atrás. Yo simplemente apoco mi buena suerte hacia él, y mi buena suerte por un buen torpedero, una buena persona independientemente del terreno, y nos da inspiración y ayuda en todo. Franber, ¿los astros se han acercado para ofrecerte una extensión de contrato? ¿A mí? Sí. ¿A la vida? No, no tengo todavía, no la vida, soy el abogado, yo siempre estoy tratando de hacer mi trabajo, tratando de hacer lo que yo sé hacer, para que me puedan poner una buena oferta. No es extraño para ti, tomando en cuenta como que ahora mismo en el béisbol todos los equipos quieren terminar la zozobra de esos años de incertidumbre y asegurar a sus principales jugadores y tú en estos cuatro años te has convertido ya en una pieza básica de la rotación de los astros ¿Te sorprende que todavía no se hayan acercado para ofrecerte una extensión? Yo pienso que sí desde mi punto de vista oye, yo pienso que van a entender también de la sanidad dominicana tú me tienes que ver no te extiende no te propone te da tu oferta yo, adiós, quiero adiós pero en verdad no hay ningún rumor no he escuchado nada simplemente me mantengo firme fundamentalmente y seguí trabajando el día de oferta ¿Qué tú esperas para esta temporada 2022? ¿Qué quieres hacer diferente a lo que pasó en el 2021? Bueno diferente no muchas veces diferentes porque ya quiero mantener más la consistencia del 2021 que tuve un buen éxito después de la lesión del dedo pero que ahora estoy en mente cuidándome más de la cuenta manténme sano seguir trabajando lo estoy haciendo he enfocado decidido a ser el número uno si yo lo permite y a darle al equipo de los otros y mantenerme o sea que por eso hice tirar el coro para ver si un yo más en mi territorio puede ayudarme más a aguantar o salir de una situación incómoda y ya finalmente explícale a la gente cuál es esa vestimenta que tú te pones que te ha llevado a ganarte el apodo de la grasa a ver qué o sea que cuál es esa vestimenta huevo huevo nadie se mete conmigo oye Valdés ponga el alfa que eso es lo que te gusta y yo me pongo un pantaloncito para ser una franelita me hago mi recortada bien dura siempre ando recortadito y cuando pongo su flow a ver compro tenis así en el mall o en piquete en el día oye por qué está tu grasa entonces oye la grasa y para adelante me dice siempre siempre ando contento siempre brincando en el clujado siempre los muchachos chichando y por eso oye puse tu chichita en grasa como que está bacano entonces ya de ahí machete al pude correr me puse la grasa hasta acá y ahí Franberg Franberg y es verdad que tú vas a salir con esta canción oye me dice Rafael aquí que esta es la canción que a ti te van a que a ti te van a poner esta canción en el play la grasa Franberg Valdés Franberg gracias por estar con nosotros igualmente gracias por llamarme cuídate de cualquier ya guabeja sale tremendo la gran Dionisio Sol de Vila porque el último que yo imaginé en esa way fue a Franberg Valdés como que no tiene pinta de eso si o no 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 es fácil le van a poner le van a poner llegó la grasa de Omega con la grasa Franberg Valdés un momento de pausa grandes en los deportes como vamos a la pausa pausa grandes en los deportes el surdo dominicano Franberg Valdés en cuatro años se ha convertido en uno de los pilares de la rotación de los astros de Houston Valdés es conocido por tirar muchos picheos lentos él tiene un sinker él tiene cambio y tiene una tremenda curva durante la temporada muerta Franberg Valdés de los astros de Houston agregó el correr la recta cortada la está practicando apenas hoy hizo su primer bullpen para que el coach lo vea antes de autorizar a que se ponga a perder tiempo en ese picheo Franberg Valdés con su nuevo correr conversó con Marley Rivera para grandes en los deportes grandes en los deportes en los deportes Ron Brugal presenta el jugador del día en la temporada muerta ¿cuánto pudiste hacer tu preparación regular cuando tú en ciertos momentos no sabías cuándo regresábamos cuándo empezaba la primavera y qué temporada íbamos a tener cuando yo trabajaba normal tranquilo o sea un poco preocupado por la razón de que no se sabe cuándo se va a jugar la fecha se pasó y después de la fecha yo seguí trabajando tranquilo normal corría en la mañana paraba en la mañana también iba a mi gimnasio entre veces estaba con mi trainer preparándome mayormente mi físico así como el hombro mi codo y mi mecánica me daba el masaje me soltaba mis tendones y dije bueno si no se va a empezar ahora yo me voy a tomar mi tiempo y voy a trabajar con toda la paciencia y cuando llamen a uno yo voy a estar ya preparado para irme Franberg Valdés ¿en qué proceso de preparación estás en este momento en términos de bullpen número de picheos etcétera? bueno yo estoy ready para todo o sea yo estoy ready para mi primo bullpen que hoy aquí en el equipo ¿cuántos más o menos como 20 picheos? o un poquito más puede ser 25 picheos es que el máximo que yo tiro 25 siempre tiro mi bullpen con toda mi confianza todo mi picheo y más que he trabajado un quarter que creo que creo y sé que va a salir muy bien y nada yo estoy preparado para la IVP ya en una semana háblame de ese quarter eso es algo nuevo que añadiste al repertorio con quien hablaste quien te estuvo ayudando a desarrollarlo yo hablé con mi con mi trainer llama a Popoyo trabajé con él ahora vamos a darle crédito porque tú te estás escuchando en Dominicana porque se escuchan grandes en los deportes así que necesitamos darle crédito a la gente que trabaja contigo bueno yo hablé con Báez y le dije oye quiero aprender core él dijo ¿tú estás seguro si quiero tirar core ¿cuándo fue esa conversación? inmediatamente se acabó la grande liga a final de la temporada sí hablé con él y me dijo bueno vamos a ponerlo en práctica lo practiqué lo practiqué entonces me sentí más inspirado y vine para acá para West Palm Beach y entrené también el core aquí con unos profesionales más avanzados lo estudiaron tiré mi core tiré un bullpen con el core aquí estuve y lo tiré muy bien y dije ya me dio el resultado lo voy a tirar y me ha salido muy bien por ahora y quiero verlo en el trackman hoy o sea que hay que esperar vamos con el trackman lo vas a seguir estudiando todavía ya decidiste que lo vas a incluir en el repertorio o eso todavía no se ha decidido con el equipo que trabaja contigo aquí en Los Astros bueno el equipo todavía aquí no lo han visto al 100% yo simplemente le dije oye yo aprendí core le estoy tirando un buen core quiero que lo vean me dijeron ok en el bullpen que lo vemos y te dejamos saber si es conveniente para ti si es un buen picheo a tu repertorio y yo yo pienso y creo que es un buen picheo un picheo como ese como el core y yo pienso que si va a probar ese core aquí en el equipo y Franberg hay alguien algún pitcher en específico que te inspire el core de ese pitcher que tu digas ese es el tipo de core que yo quiero tener y no me digas Pedro Martínez porque todo el mundo dice Pedro Martínez aunque Pedro no trabajaba en el core no no Pedro Martínez sabemos que es un un icono pero a mi mi primero del core fue por García por Luis García el venezolano Luis García tu compañero aquí que está aquí a dos lockers el core de García te inspiró claro que sí y que dice que dice García de tu core él me dice bueno es una grasa porque yo relajo mucho con él yo voy a tirar core como tú claro porque aunque tú veas una gente así uno copia de la persona que hace la cosa bien yo dije García saca mucho con core el core le va muy bien entonces yo quiero aprender un core porque yo pienso que también a mí me puede servir siendo zurdo y le pregunté a él y me dijo oye si tú quieres tirarlo mete mano y yo lo aprendí le escribí a Luis García le dije oye aprendí el core y él me dijo muy bien hasta él mismo lo vio y dijo oye porque está muy bueno mira que bien la más pero la que el equipo me lo apruebe y diga el core se puede añadir a tu repertorio de picheo Ron Brugal presentó el jugador del día disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal la perfección del Ron grandes en los deportes